Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. Uno no está en contra de la renovación. No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Bienvenidos a una nueva sesión de Frente a Frente con Marino Millán y hoy conmigo con Andrés Castro con toda la información del fútbol como cada mediodía, todas las emisoras que por supuesto se enlazan con nosotros a esta hora y que ya Marino tuvo a bien referenciar, pues les damos la bienvenida a esta nueva edición de Frente a Frente muchas noticias, mucha información, tendremos por supuesto Liga de Campeones que está desarrollando en este momento parte de la primera jornada hablaremos de Selección Colombia, también de fútbol internacional y por supuesto de la Copa Colombia porque hoy hay clásico otra vez, el tercero de tres de entre América y Deportivo Cali esta vez definiendo a un clasificado a la semifinal de la Copa y pues con todo ese plato informativo los saludo Marino, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal Andrés? Pues Marino hoy ha hecho un trabajito puntual que tenía de salud porque ya casi dentro de poco se va, se nos va para Estados Unidos a esa invitación que ha tenido de la exposición de sus libros y pues va a estar por allá, tiene que irse cero kilómetros porque imagínese uno en Estados Unidos y le duele una muela, eso por allá es costoso No, 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 imposible Tiene que irse uno ciento por ciento Así es que estamos usted y yo, o sea, la reserva, hoy la reserva, la reserva del líder y la reserva de Marino ¿Cómo ha ido? ¿Cómo le ha ido Andrés? Bueno, tocó Piolo, un saludo a ustedes y qué bueno escucharlo y poder conversar con usted hoy con mucho fútbol internacional que yo sé que a usted le encanta el fútbol internacional y yo pues creo que ayer se deleitó viendo el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones Sí, sabe que tuve la posibilidad de ver, obviamente temprano ¿Cuál cambio? Temprano me tocó que ver caer al equipo de Cristiano Ronaldo, es decir, el nuevo equipo que es el Manchester United con una baja dentro del partido que para mí terminó dando mucho de positivo al equipo suizo el John Boyce, que con datos, mirándolo de cerca, pues tal vez no nos vende mucho pero es el último campeón de los cuatro años anteriores, el John Boyce, los jóvenes son los campeones de los últimos cuatro años de hecho borraron de esa escena al Basilea, que era el equipo más fuerte que veíamos nosotros en el tema de Champions representando a Suiza y pues después Marino entregaba un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? y es que las visitas del Manchester United, que son cinco a Suiza, no han sido buenas ha perdido en cuatro ocasiones, incluyendo esta con Cristiano es decir, ese equipo perdió sin y con Cristiano en Suiza no solamente contra los jóvenes, sino contra los equipos que enfrentó Suiza es decir, no le va bien al equipo inglés cuando visita territorio suizo Sí, y pues ayer no fue la excepción, aunque empezó bien, ¿sabe? ayer Rafael y Marino en el programa alcanzaron a registrar el gol de Cristiano Ronaldo un muy buen gol, una buena jugada colectiva y sacó el programa y llegó la remonta de John Boyce y yo creo que Pío, lo que ustedes dicen es muy importante John Boyce es el campeón de Suiza y eso nos da pie para decir algo fundamental todos los equipos que están en la fase de grupos de la Liga de Campeones no solamente los grandes, no solamente el Madrid, el PSG, los Manchester, el Bayern Múnich no solamente eso, sino todos son equipos muy grandes todos son equipos muy buenos hay diferencias, obviamente, el nivel no es el mismo pero yo veía y escuchaba anoche comentaristas aquí y en el exterior aquí en Colombia y en el exterior dicen, no, pero ¿cómo es posible ese John Boyce? que no sé qué una cosa es no conocer a los equipos y otra cosa es subestimarlos y John Boyce es campeón de Suiza y puede que sea menos que la mayoría de los equipos grandes pero es un equipo competitivo y ayer lo demostró más allá de ese pase final del Ingar que pues terminó siendo un error garrafal en el último minuto pero pues el Manchester United no tiene el grupo tan fácil y ya perdió en su visita a Suiza Sí, sabe que ayer referenciamos con John Alegría es algo que nos llamó mucho la atención y es que estaban las redes sociales alborotadas porque Sol Jair, que es el técnico del United no solamente sacó a Cristiano Ronaldo su máximo exponente sino que cuando mete a Ingar o a Ingar, como le quieran decir el hombre es el que hace el pase gol para el gol de los jóvenes entonces como que se le vino el mundo encima de una vez perdieron y imagínese pues usted saca la estrella que es Cristiano Ronaldo y además es entendible porque ya después Cristiano era un espectador es decir, poco atacaba el United pero en ese cambio se da el tema este y pues se le viene el mundo encima creería que la próxima vez lo va a pensar mucho para sacar un hombre como Cristiano Ronaldo bueno, más resultados ayer también hay que hablar oiga, me he visto varias polémicas Andrés, usted también es un hombre que consume muchísimo la internet o que ve programas deportivos y he visto una cantidad de polémicas increíbles con respecto al tema de Barcelona pero es que se olvida de una cosa Barcelona con Messi también perdió feo con el Bayern de Múnich es decir, tienen que entender algo y el hincha del Barcelona tiene que entender algo su equipo es inferior al Bayern de Múnich y esa es la verdad esa es la única verdad o sea, ahí no hay otra verdad lo criticaban ya a Koeman porque puso línea de 3 en el fondo 12 laterales volantes es decir, la línea de 3 es la escuela holandesa la tradicional escuela holandesa de línea de 3 de 3 zagueros en el fondo o sea que él, de alguna manera está haciendo lo que él sabe o lo que se ha enseñado durante muchos años en Holanda de hecho Barcelona alcanzó a jugar cuando estaba en el Barcelona con línea de 3 en el fondo conoce perfectamente esto no está traicionando nada lo que pasa es que como los últimos años de Barcelona nos mostró 4 en el fondo 3 en el medio y 3 en ataque eso es lo que nos mostraba Barcelona pues creen que es que él vino a revolucionar o a cambiar todo o no mire, ayer le mete 3 en el fondo o 4 en el fondo, como lo quiera le hace la formación que le haga y para mí el Bayern es superior al Barcelona qué lástima decirlo para los hinchas del Barcelona pero es así, es real ah, que los goles pegaron el palo y que fueron rebotes pero es que yo quiero ver cuáles fueron los palazos de Barcelona ni por allá ni asomó no claro, no, claro lo que pasa es que son varias cosas lo que usted empecé por lo último lo que usted dice para producir esos palazos hay que llegar es decir, puede que sean rebotes pero usted para que la pelota pega del palo se tiene que rematar el arco remates ayer de Barcelona al arco cero Barcelona no le pegó una sola vez entre los entre los 3 palos ni una vez Barcelona lo segundo que hay que decir que yo lo escuchaba ayer en médicos españoles yo creo que la hinchada de Barcelona en Barcelona e incluso en España es consciente que el equipo no solamente es inferior al Bayern Múnich que ayer se vio sino que el equipo está mal en lo económico es un equipo quebrado es un equipo sin plata de negociar con Koeman que no les cobre tanto y buscando la plata de donde la van a sacar el Barcelona está quebrado el Barcelona Piqué Jordi Alba varios jugadores tuvieron que reducir su salario o aplazar las deudas que el club tiene con ellos pues para ayudar a Barcelona por lo pronto es un club quebrado es un club con muchos lesionados además ayer se lesionó Pedri ayer salió lesionado Jordi Alba es decir es un club que está reducido y ayer pues fue como se dice en la calle Piolo un paseo del Bayern Múnich si el Bayern Múnich acelera le hace 5 más pero sin problema claro pero en el segundo tiempo fue casi de entrenamiento entre cosas en el partido de ayer cuando sale lesionado Jordi Alba ellos hacen el ingreso de un jugador ahora no recuerdo el nombre Valdé que rápido es ese Valdé es rapidísimo es un rayo ese chico no sé cuántos años fue a tener Valdé estamos hablando por ahí de unos 20 18 años no tengo ni idea cuántos años tiene Valdé voy a buscarlo ya con Cristian que está conmigo pero te digo que ahí tienen un jugador en potencia impresionante no sé si sea de la masía si sea recién llegado acercado por este cuerpo técnico porque yo no lo conocía al muchacho pero que rápido es creo que se llama Alejandro Valdé es el nombre de él si no estoy mal le agradezco a Cristian me está dando aquí el dato Alejandro Valdé es de Barcelona dice Barcelona España este hombre tiene exactamente 17 años es un niño Alejandro Valdé Martínez 1.75 es de nacionalidad española y dominicana como le parece debe tener familia o su mamá o su papá son dominicanos pero este Alejandro Valdé para que lo meta ahí en la lista de los posibles prospectos de Barcelona un futuro 17 años y ayer mostró la potencia física que tiene la velocidad y no contra cualquiera contra los alemanes usted sabe que usted puede mostrar su potencia física contra cualquier otro tipo de equipo pero cuando usted va enfrentando a los alemanes que hay algo particular que estos equipos de Alemania por lo menos como el Bayern aunque tienen extranjeros porque hay extranjeros casi que las bases siempre son de mucho jugador local de mucho jugador alemán pero pero te digo fue impresionante Andrés yo no sé si pudiste ver un par de veces pasó ese muchacho al ataque y lo vi con una velocidad claro teniendo la exageración de quienes apenas están iniciando se quieren mostrar que se exceden con la pelota y la juventud además exacto que todavía no tienen la madurez de entender que el juego es colectivo más que individual pero te digo en este muchacho lo noté en un corto tiempo que tienen un gran jugador el Barcelona de España que es este Alejandro Valdez ¿saben? viendo los datos de Valdez que usted bien referenciaba Piolo ¿usted sabe cuántos partidos profesionales había jugado antes de ayer Valdez? no me diga que hicieron la misma que en el clásico pasado que nos metieron un jugador raro hombre Martínez el nombre ese que nos metió en América que nos metió Osorio ¿cuántos partidos tenía ese hombre? ninguno debutó ayer contra el Bayern ¿cómo le parece? mire de ese cuenta es que yo yo tengo una a verle cuento a ustedes a nuestros oyentes a usted Andrés yo tengo una pelea casada eterna primero que todo porque es mi hijo a quien amo mucho que es Jacobo Andrés vive en Bogotá él vive allí allí en Bogotá Andrés yo no sé que tan lejos usted esté o tan cerca él vive en Cedritos pero le cuento al otro extremo al otro extremo bueno le cuento que le cuento que ese muchacho vive consume todo lo que tenga que ver con Barcelona tanto como que se fue a un intercambio del colegio y estuvo seis meses en Barcelona o sea que ese sí es hincha hincha porque ese sí entró al estadio ese sí entró al estadio y ese es hincha 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 morir de Barcelona ayer le puse eso le puse apenas lo vi le dije bueno les están dando una milonga le puse ahí porque yo lo recocho a él él me recocha con el Madrid a mí también le dije les están dando una milonga pero ahí veo un Alejandro Valdé que es bueno le puse ahí y me dijo sí papi es bueno pero nunca me dio la referencia suya usted me acaba de dar una referencia y es que apenas acaba de debutar es decir en este muchacho se lo digo en ese muchacho para mí tiene que haber ilusiones puestas del Barcelona lo que pasa es que no nos lo venden como el volante 10 ni como el definidor sino como un lateral usted ve que eso es diferente pero este muchacho me parece un buen lateral ayer lo hizo bien ayer lo hizo bien obviamente lo que dice este es cierto es la juventud el debut usted imagínese la emoción del debut y además debutando en Liga de Campeones va perdiendo no importa pero este es Liga de Campeones contra Bayern Múnich con público porque ayer en el Nou Camp había gente y pues le dio un segundo aire al equipo obviamente también permitido por la relajación del Bayern Múnich y fíjese que digamos que muchos hinchas de afuera de España dicen no lo que usted decía hace un rato Koeman está cambiando el equipo llegó a revolucionar no lo que pasa es que primero el equipo está quebrado segundo tiene muchos lesionados incluso antes que los de ayer Jordi Alba estuvo a punto de no jugar Jordi Alba jugó lesionado del partido entonces en medio de eso y pues sumando a la pobreza comillas pobreza ¿no? porque pues pobre Cali y el América millonarios esos son pobres Barcelona no pero para el nivel de España si hay muchos problemas económicos en el Barcelona posiblemente en el mercado de pases de invierno no hagan mayores cambios ni inversiones y pues lo que se vio ayer para muchos hinchas de afuera extrañó pero los hinchas de Barcelona en España lo estaban esperando muchos y yo veía el diario Sport y el Mundo Deportivo antes y decían que si el partido quedaba 1-0 en contra o 2-0 no era un mal resultado que no los golearan no solamente por la referencia del 8-2 con Messi y con Luis Suárez etcétera sino por la diferencia de gol en esta liga de campeones fue 3-0 y muchos repitieron lo que dijo Piqué al final esto es lo que hay no hay más este es el Barcelona que hay es el que va a pelear lo que pueda y pues yo sinceramente viendo el grupo y demás como está la cosa y suponiendo que no habrán muchos cambios de pronto la llegada con un agüero que recordemos no ha debutado siquiera en el Barcelona no, no jugó ayer yo no ni siquiera como suplente ni siquiera como suplente mire por aquí Alex Hernández nos manda un dato que es bien interesante yo no lo tenía tal vez usted sí Andrés a ver qué dice pero dice Barcelona rompió un récord no le pegó al arco y en el mapa de calor no pasó de tres cuartos de cancha y aquí manda el mapa de calor eso es una vaina brutal ¿usted sabe dónde está el mapa de calor de ese partido ayer Piolo? está en el banquillo con Koeman gritando ahí está el mapa de calor claro porque es el equipo uno no se vio totalmente de acuerdo mire acá nos acá nos añade Alex Hernández para que se lo tengan en la cuenta me dice pelados ayer entraron Alex Valdé Demir y Gaby dice el Barça está como el Cali quebrado y obligado a tirar la cantera entonces el tema aquí es dicen que suena Jordi Cruyff para reemplazar a Koeman ese es el hijo de Johan Cruyff ¿no? sí horrible y bueno como jugador horrible es decir no sé si se lo escuchó Piolo los dos días en los programas pasados Rafael y Marino decían gracias a la vida por haber visto a Pelé por haber visto a Maradona y tal y uno que le tocó era Jordi Cruyff tremendo tronco imagínate Andrés nos dice yo no sabía esto Jordi Alba jugó con gastroenteritis con un malestar abdominal sí con un malestar ese es el panorama de Barcelona y yo a lo último como consejo le dije a mi hijo porque me dijo ah no pero el Real lo he visto y por ahí está jugando un poco bien que esto y que lo otro le dije a mi hijo le voy a explicar una cosita Barcelona tuvo un envejecimiento en su equipo que no renovó y que por ende terminaron saliendo los jugadores como Xavi Hernández como Iniesta le dije es lo mismo que está pasando en el Real en el Real en medio campo está volviendo viejo es la verdad ya los mismos ya Toni Kroos no son malos no son malos son buenos jugadores pero no ha habido recambio ahí tampoco y el camino que tomó Barcelona me parece que es el camino que va a tomar Real Madrid la única diferencia es que Real Madrid ya lloró a su esposa Cristiano Ronaldo se fue y ya superaron ese momento ese momento ya se superó ya se hicieron a la idea de que Cristiano no está allí ahora Barcelona comienza con ese dolor de esa esposa que se fue que se murió que ya no está porque lo van a extrañar partido a partido hasta que ya se olviden de Messi y comiencen a buscar una nueva figura porque esto es así yo no sé si Anzu Fatih le dé para reemplazar a un Messi la verdad yo no creería pues es muy complejo para llegar a unos niveles tan altos y fíjese Pío que hay una diferencia con lo que usted dice efectivamente Cristiano ya se fue hace rato Real Madrid más se ha ido acoplando a la ausencia de Cristiano y apareció Benzema Benzema que ha hecho todos los errores que no pudo hacer mientras estaba Cristiano apareció Benzema hoy en el Barcelona que es muy pronto no vamos ni media temporada hoy en Barcelona no se ve que aparezca nadie no 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 hay un reemplazo además porque Barcelona mire si usted se pone a mirar a Barcelona a Barcelona le han quitado unos muñecos de un nivel exuberante se fue Suárez se fue Neymar se fue Messi se fue Iniesta se fue Hernández usted sabe lo que yo le acabo de nombrar yo le acabo de nombrar a unos jugadores de un nivel extraordinario ah sí está Memphis Depay Memphis Depay que terminó haciendo los tiros libres al área haciéndole el 9 como le parece a usted o sea él es el 9 referente del equipo Barcelona y terminó él cobrando los tiros de costado eso no lo entendí es como si usted me dijera que en el América de Ochoa Gareca era el que metía a los centros para que cabeciera Bataglia más o menos así ¿qué es esto? no y fíjese que es decir Memphis Depay que bueno es un jugador que viene medianamente a buen nivel pero acaba de llegar Luke De Jong que llegó porque sobraba el Sevilla el Sevilla dijo no lo necesitamos más y lo dejaron ir y hace un año llegó Brett White que era delantero titular no goleador del Getafe es decir es el nivel hoy por hoy de los refuerzos del Barcelona y eso es fruto de la mala administración pasada y esa cantidad de dinero que se votó porque se votó en jugadores que no funcionaron porque es decir la cantidad de plata que perdió Barcelona en malas contrataciones es un dineral no tan lejana a la Real Madrid sí a mí me parece que el tema se pone complejo para un equipo como Barcelona obviamente podemos hablar de más resultados que hubo el día de ayer pero es rimbombante que caiga en casa además no solamente como cayó porque yo pensaría que Bayern tampoco le apretó todo lo que tiene que apretarle tuvo por ahí un par de situaciones más donde pudo haber marcado Terestegen estuvo atento una con el pie y otra con la mano cara fue eso ahí en el primer tiempo pero lo que yo quiero significar con eso es que creo que puede haber sido más escandaloso si ese equipo acelera un poco más le mete dos o tres goles más a Barcelona sin ningún problema no tenía oposición no pero es que el segundo tiempo el segundo tiempo fue paseo del Bayern Múnich es decir el Bayern Múnich entrenó en el segundo tiempo donde el Bayern Múnich acelere y busque llegar más hace tres o cuatro goles pero tranquilamente seguro que sí bueno por acá también tenemos más resultados para que repasemos los partidos de ayer porque hoy hay juego ya se está jugando en este momento usted bien lo decía Dinamo de Kiev cero contra el Benfica este es el grupo F que es el grupo donde está Barcelona tendrá Barcelona que enfrentarse a Dinamo de Kiev y también a Benfica ese es el grupo F en el grupo perdón en el grupo E es el grupo de Nano perdón Benfica yo creo que es el líder de Portugal sí el grupo E de Nano exacto en el grupo F ahora sí voy con el F está el John Boyce que le ganó dos por uno al Manchester United ya hablamos del tema de Cristiano y Cruzacano y toda esta película y donde hay colombianos inmiscuidos en este grupo porque está el tema de Atalanta donde está Zapata que jugó ayer quedó contra Villarreal dos por dos así es que buen partido ese ¿sabe? Duván Zapata fue titular tuvo asistió al gol al primer gol de Freuler tuvo un remate en un cobre y saliendo en el minuto 70 71 y el Atalanta tuvo para haber ganado tres o cuatro goles y terminó empatando 2-2 creo que es más resultado para Gasperini sí bueno entonces ese es el grupo F y le repito Villarreal quedó dos por dos con Atalanta con participación del colombiano Duván Zapata después tenemos Sevilla 1 Salzburgo 1 ese es el grupo G y el Lille de Francia empató 0 por 0 con el Wolfsburgo de Alemania ese es por el grupo G de Gato el grupo H tuvo los siguientes encuentros el actual campeón que ganó 1 por 0 el Chelsea de Inglaterra frente al equipo de Wilmar Barrios jugó Wilmar Barrios también contra el Zenit de San Petersburgo y el Balmos jugó frente a Juventus pues jugó es un decir le ganó Juventus 3 por 0 y donde estuvo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado que está en el centro del primer gol es un centro por derecha y pues obviamente ahí está participando nuestro colombiano Juan Guillermo Cuadrado eso en cuanto a los partidos de Champions para hoy en este momento ya se están jugando un par de partidos para que los repasemos a esta altura el famoso afamado mire para que vea tanto y tanto recochado el Cherif o el Cherif como le quieran decir sí es que es recochado este equipo le está ganando al Chácter Donés que no se olvide que el Chácter Donés siempre le ha hecho la vida imposible al Real Madrid le está ganando 1 por 0 1 por 0 minuto 41 en este mismo grupo que es el grupo de está el Inter que enfrentará más tarde a las 2 de la tarde al Real Madrid otro partido el Bexitas de Turquía cae 0 por 1 con Borussia Dortmund lo que quiero ver es si el animal fue el que marcó si Don Haaland fue el que no Haaland no marcó no aquí no aparece ahí aparece ese Bellingham el hombre del gol bueno a ver miro más resultados le decía entonces Borussia le está ganando 1 por 0 a Bexitas esos son los dos que están jugando o sea el de Cherif Tirespol que va ganando 1-0 gol de Traoré los dos colombianos son titulares Arboleda el mal recordado Arboleda en Cali y Fran Castañeda están jugando los dos 1-0 minuto 40 le va ganando el Shakhtar y le quería comentar rápidamente dos cositas de los partidos de ayer que usted ya repasó ayer hubo un desdoblamiento se acuerda de JJ Toro el árbitro penal ayer se reencarnó y apareció en Sevilla el árbitro un bielorruso pitó 4 penales en 30 minutos 4 que belleza yo no me vi eso en Sevilla Salzburgo viendo las jugadas los 4 fueron un par con VAR incluido pero los 4 fueron faltas el partido quedó 1-1 pero bueno JJ Toro está en la Champions 4 penales en 40 minutos y en el caso de Chelsea 1 Zenit 0 donde estuvo Wilmar Barrios me puse a revisar el resumen del partido y resulta que el Zenit salió con 5 defensas salió con una línea de 5 y el defensor central el que estaba en la mitad de los 5 era Wilmar Barrios ah está jugando como central se ha metido en la línea de 3 exacto es decir estaba en el medio de la línea de 3 pero es decir no eran esos 5 no dicen no es que 2 salen y se proyectan no 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 el técnico ruso plantó el camión puso 5 defensores en la línea de atrás atravesó el camión sí y el central fue Barrios y por lo que vi lo hizo bastante bien pues interesante eso Andrés bueno le decía entonces resultados Borussia Dortmund le ganó 1 por 0 a Bexitas y en este mismo grupo a las 2 de la tarde tendremos Sporting frente al Ajax de Holanda grupo B de bueno este es buen partido Atlético de Madrid con el Porto tendremos la participación me imagino de colombianos hay que ratificar las las formaciones a ver si estarán los dos colombianos nuestros en el Porto y Liverpool con el Milan eso es por el grupo también ok estaremos viendo una final de Champions así no Liverpool Milan hace poco bueno relativamente poco cuál escoge usted esos dos partidos a mí me gustaría Atlético Porto para verlo no sé para ver los colombianos sí yo veo más juego ahí yo veo Atlético de Madrid Porto Liverpool-Milán puede ser muy buen partido Milan ha mejorado muchísimo en la serie después de malas temporadas el Liverpool aunque le goleó al Leeds el fin de semana no sé no lo veo tan fuerte pero yo creo que voy a ver Atlético Porto no yo me voy a ver Inter-Real porque es lo que a mí me interesa pero pues por el lado estaré muy pendiente de esos resultados y por el grupo le comentaba usted hablaba de Inter-Real acaba de salir la formación de Real Madrid se lo doy rápido sí por favor Courtois Carvajal Militao Alaba Nacho Casemiro Modric Valverde Lucas Vásquez Vinicius y Benzema a mí me gusta esa formación de Real es decir de pronto no tiene para pelear una final quién sabe no sé si es fútbol y usted sabe que el fútbol es tan extraño pero Vinicius ha levantado un poco el nivel es decir me gusta mi Real Madrid déjeme ilusionarme con ese Real Madrid bueno gracias por esa formación le iba a decir le cierro con este Club Brujas en Brujas hay colombianos ¿no? sí Eder Álvarez Valanta que no debe haber dormido pensando en Messi y en imagínese por favor entonces está Eder Álvarez Valanta quien pasó por River Selección Colombia ahora está en el Club Brujas enfrentará al poderosísimo en nómina eh eh Barri San Germán podemos decirlo en nómina ya después históricamente muy poco pero en nómina muy poderoso en equipo y en equipo y no sé es decir uno esperaría que el equipo jugara muy bien cuando lo porque tiene el ensamble en nómina yo creo que es hoy el mejor de mundo es decir Messi y Neymar y todos los que están alrededor pero como equipo todavía no sé sí habría que revisar y ver porque repito siempre hablo esto es fútbol y en el fútbol hay cosas tan extrañas que uno ni se da cuenta y y el otro partido es el del Manchester City de Pep Guardiola y toda su banda frente al Lipsy así es que estos serán los partidos los encuentros de hoy para que se programen dos de la tarde casi todos menos que ya mencionamos que están terminando el primer tiempo para que la gente pues se cuadre Andrés porque el tema de Champions se viene con todo hagamos una pausa Andrés pausa comercial y ya regresamos en este Frente a Frente vale vamos a la pausa la calidad no se improvisa son dos máximos Frente a Frente Con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es distinto con un tinto ¡Aguila Roja! tomémonos un tinto y apresame que con el bien lo que quiere tomar café tinto, tinto, tinto mi Colombia no que quiere ¡Tinto! Vuela que fue la que fue lamento 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 Tomemos café, tomémonos un rindo, seamos amigos, ya que Águila Roja, Águila Roja, Águila Roja. Pasiones Condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas. La novela del año. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina. Escuchen nomás. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría. Gracias a Credinomina. ¿Y usted qué espera? Info 882-9242. Credinomina. Escuela de Fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo, Cali. Formando campeones. Johnny, tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... Tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto col. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto col. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col. Buena arroba, Estivo y Moscosos. StarFit punto col. Tu salud es nuestra prioridad. En el parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus. Arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santelena, domicilios, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres cientos tres y carrera novena tres cientos veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Continuamos con todos ustedes en Frente a Frente, hoy con Jorge Pilomillán y con Andrés Castro y Plan B. Para los dos casos, desde Bogotá y Cali, una nueva edición de Frente a Frente. Ya repasamos Liga de Campeones de Europa. En este momento, en el descanso, Cherif Tiraspol está ganando uno por cero al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y Besiktas está perdiendo en casa cero por uno ante Borussia Dortmund. En el complemento de la primera fecha de la fase 2-0 acaba de convertir el Borussia Dortmund en el segundo. Haaland, el que pedía piola hace un momento, acaba de hacer el segundo gol. Dos por cero le gana de visitando Borussia Dortmund a Besiktas. A ver, venga, como aquí toca, como Andrés aquí toca, la M más la AMA y después la M más la AMA, voy a repetir. Sí. Porque yo hablé del medio campo que tiene el Real Madrid. Por eso puse el ejemplo del medio campo que tenía el Barcelona. Entonces aquí me vienen a decir, gritado 23 años, blanco 21, 20 y 26. Pero yo estoy hablando de Toni Kroos, estoy hablando del señor Luka Modric. Modric. Sí, estoy hablando de jugadores que se están envejeciendo ya en el club, además por tiempo y por muchas cosas. ¿Qué es lo que le pasó a Barcelona? Por eso se fue Hernández, por eso se fue Iniesta en su momento. Y eso usted lo puede notar, así es. Yo no estoy diciendo que son malos. Ni siquiera cuando Xavi Hernández abandonó el Barcelona, le daba para jugar todavía. Ahí podía jugar lo mismo Iniesta. Pero ya se van envejeciendo en un mismo equipo, es lo que yo quiero referenciar. Que le pasa lo mismo a los dos. Se le fue su máxima figura, que fue para uno Cristiano y para el otro Messi. Y ahora tiene jugadores que llevan mucho tiempo allí. A la hora que me digan que Toni Kroos tiene 21 años y que Luka Modric tiene 19. Entonces eso es lo que estoy diciendo. Yo sé que el Real Madrid tiene jugadores jóvenes, lo sé. Pero pues obviamente al mismo tiempo son las figuras. Es decir, mire, para empezar. Si usted mira el onceno que era titular, hoy no existe en el Real Madrid. Hoy está Marcelo más lesionado que jugando. Y es otro de los que envejeció. Entonces si usted mira el onceno, no está el mismo onceno. Uno es porque se fueron, otro es porque inclusive volvieron. El tema de Gareth Bale volvió. Entonces es un tema muy claro. Yo no estoy diciendo que el Real Madrid sea un equipo viejo. Sino que sus máximos exponentes. Porque ya usted ponerme hoy a Camavinga como máximo exponente. Exponente o a Valverde. No los puedes comparar a ninguno de esos con estas figuras que ganaron las tres Champions seguidas. No puedes comparar ni con Modric, a no decir que yo esté loco, ni con Casemiro, ni con Kroos. A ninguno de los ya mencionados. A ninguno. Ni puedes compararlo con Sergio Ramos, ni con ninguno de esos. Entonces ya los viejos como Ramos se fue, Barán no era tan viejo, se fue. Este equipo ha tenido un par de situaciones en Real Madrid. Pero tiene todavía en el medio campo donde me sitúo más jugadores ya añosos. Que pueden rendir porque son buenos, ellos no son malos. Pero pienso que puede correr el mismo camino que tiene el Barcelona. O que tuvo el Barcelona con jugadores como Andrés Iniesta. Y además porque es un tema de la ley de la vida. Pasa el tiempo para todo el mundo. No es que se congene la gente. Así de sencillo. No pues, en lo más normal, piolo y pensándolo, más allá de lo que pasa en esta temporada. Gane o pierde Real Madrid, gane títulos o no. Uno se opone para que para la próxima temporada Modric no va a estar. Posiblemente Kroos tampoco. Bale, que está casi que en las malas, tampoco va a estar. Y habrá que ver si un jugador como Hazard. Que se es unido con grandes expectativas. Y ha vivido mal lesionado que otra cosa resulta. Porque también si Hazard no resulta, se empieza riendo también. Claro, así es. Y Hazard no le ha dado nada al Real Madrid. Realmente muy poco. Es decir que le ha dado poco. Es más, yo me atrevo a decir una cosa. O sea, Eden Hazard le ha dado menos que le dio James al Real Madrid. James por lo menos tuvo una temporada donde hizo no sé cuántos gols y una cantidad de asistencias buenas. Eso no lo hemos visto en Eden. Eden Hazard no ha hecho nada de eso. Absolutamente nada de eso. Bueno, usted estaba tocándome un tema. No recuerdo de qué exactamente, Andrés. Y justamente lo interrumpí para esto. Aunque, aunque por acá, aunque por acá Brian Solís nos pone que si nosotros estamos haciendo la misma que Osorio, que si estamos rotando. Porque usted rota en Bogotá y yo rota aquí en Cali. Estamos en plena rotación. Oiga, Andrés, una pregunta. Pues yo mucho, mucho de su vida no. De hecho, yo ni siquiera físicamente sé cómo es usted. Yo tengo una imagen suya, más no sé cómo es usted físicamente. Atención, país. Yo tengo una imagen nomás, o sea, en mi mente. No conozco sus fotos, no lo he visto en fotos. No lo he visto personalmente. Pero, pues, por lo que le escucho, usted es una persona joven, ¿no? Una persona joven, una persona estudiosa, una persona que le gusta mucho el tema del deporte. Pero usted sigue también el fútbol colombiano. Es decir, yo podría hablar con usted perfectamente, más allá de lo que usted sabe o escucha, de, por ejemplo, de este clásico de esta noche. ¿Qué tanto le llega a Bogotá esa información? Sí, claro. No, no. Yo sé que usted sabe de todo. Usted sabe que Juan Carlos solo es el técnico y que también llegó Dudamel. Lo que quiero significar es que si usted conoce la minucia de lo que se está viviendo aquí en Palma Seca esta noche, cuando a las ocho juegue Deportivo Cali frente a América en una nueva edición de un clásico, dos seguidos donde América tiene la ventaja, ganando por lo menos el de Liga. El otro está empatado, el de Copa. Pero, digo, en Bogotá se fija mucho de lo que pasa aquí en Cali. Es decir, usted como periodista tiene que fijarse de lo que pasa en todo el mundo. Usted sabe lo que pasa en España, no sabe lo que pasa en Cali. Pero le pregunto, ¿se sigue la corriente de los clásicos vallecaucanos, Andrés? No, sabe que en Bogotá no tanto. Digamos que en Bogotá hay mucho hincha de la América, eso es obvio. No tanta del Cali. Pero digamos que aquí en Bogotá se hablan de temas un poco más generales. Por ejemplo, ayer en varias emisoras acá en Bogotá se tocaba tangencialmente el tema de Dudamel y la posibilidad de que se fuera en diciembre. Y que se fuera no solamente por los resultados deportivos, sino que se fuera por la elección de una nueva junta. Si la junta directiva del Deportivo Cali cambia y eligen otra, Rafael Dudamel sería uno de los damnificados a pesar de tener un contrato de año y medio. Y digamos que se ha visto con atención, se vio con mucha atención acá la llegada de Teo, el muy buen rendimiento de Teo, el muy buen clásico anterior de Teo, más allá que el Cali perdió, la salida de Arias, por supuesto. Y en el caso de Osorio, la rotación que he hecho con los jugadores de la América y aquí en Bogotá sorprendió muchísimo la formación que puso en el clásico anterior ante el Cali, que le terminó saliendo porque ganó. Pero más allá que yo creo que en el trámite el Cali superó a la América, aunque ganó fue América. Pero digamos aquí ese clásico de esta noche se está viendo como, sobre todo para el Deportivo Cali, como casi casi el partido del semestre. ¿Y por qué? El Cali está fuera de los ocho, está lejos, y el gran camino para llegar a la Copa Libertadores va a terminar siendo la Copa. Hay que recordar que el campeón de Copa va a Libertadores. Y el Cali, si pasa esta fase, si superó a la América hoy, le quedarán cuatro partidos, y si ganan esos cuatro partidos, clasifica a Libertadores, además de ganar un título. Entonces digamos que la gran expectativa acá en la distancia es que el Cali pueda, el Cali supera a la América, porque donde el Cali no supera a la América, tendría que darse una remontada casi que histórica para meterse en los ocho y pelear por el título. Claro, y el tema pasa mucho porque Andrés, pues Cali, Cali tiene, hoy por hoy, y lo dije ayer, le causó sensación y risas, y tal vez burlas a la gente, pero yo estaba hablando muy en serio Andrés, yo no estaba ni mucho menos queriendo por debajear a Deportivo Cali, pero es que Cali se me ha vuelto, se me ha convertido en Lola Calamidades, yo no sé si usted recuerda esa novela de Lola Calamidades, pero es que el Cali le pasa a todo, o sea, es que el Cali le pasa a todo a Andrés, le pasa a absoluta, o sea, lo que usted no crea, eso le pasa al Deportivo Cali. Entonces, por ahí Pasto no ganaba, y le gana al Cali después de cinco meses. Entonces, por ahí, el América no gana dos Clásicos seguidos, y se lo gana nuevamente en Palma Seca, y hace un nuevo récord el América ganando en Palma Seca. Es decir, todo le pasa al Deportivo Cali, y el Cali iba ganando dos por uno, y en el último minuto, golazo a Adrián, y le empatan el Clásico de Copa. Es decir, al Cali le pasan tantas cosas, que yo creo que ya es el momento de sacudirse esa sal. Yo siento, es como que el equipo está como salado, ya no más, y ver qué puede hacer, porque donde esta noche, Andrés, se lo digo, esta noche, clasifique la siguiente fase, América y no Deportivo Cali, pues el Cali no se va a acabar, es una institución sólida en cuanto al económico, en cuanto a su estructura, y una cantidad de cosas. Pero donde esta noche el Cali no clasifique, va a ser la eterna virreina. Se va a convertir en una virreina. Porque es que vos no podés, y esto va a ser un peso muy fuerte para el venezolano de Unamén. Así él vive aquí en Cali, y tenga esposa caleña, hijos caleños. El venezolano, él es venezolano. Va a ser algo muy duro para él, porque, primero que todo, abrió la boca cuando menos la tenía que abrir. A mí me han dicho, a mí me han contado, algunas personas sabias, entre ellas meto a Marino, meto al médico, que son personas que a Rafa Villegas, usted también tiene su sabiduría, mis compañeros, uno puede aprender de mucha gente, pero a mí hay gente que me ha dicho que uno cuando llega nuevo a algún lado, tiene que llegar callado. Eso es lo que me han dicho. Que los resultados te van poniendo en una situación donde ya puedes hablar un poquito más fuerte. Cuando yo iba a trabajar a Caracol, no solamente en la parte radial, sino en la parte de ventas, yo llego calladito. Y los resultados van mostrando que ya puedo hablar y decirle, jefe, es que, venga, ese precio me parece muy alto porque, pues, el mercado no está así, pero yo no puedo llegar el primer día de reunir y decirle, no, es que los precios están muy altos en Caracol están locos, porque ahí mismo me dicen, loco, usted se va. Entonces, entonces, pues, Dudamel no había jugado ni un minuto con el Cali y ya le estaba echando el agua a barro a la América de que no tenía estadio. ¿Y eso qué tiene que ver? Si nos vamos al ejemplo, pues, casi ninguno tiene estadio en Colombia. Tener estadio en Colombia es un privilegio, porque casi nadie tiene estadio. ¿Quién más tiene estadio aparte del Deportivo Cali? No, nadie más. No, el Deportivo Cali y el Deportivo Cali. Entonces, es una estupidez querer usted enrostrarle a su archirrival que porque usted tiene un estadio va a ganar, porque los estadios no juegan. Los estadios son unos escenarios que le prestan para jugar. Entonces, ya entró muy mal Dudamel, muy mal. Y después de eso, tanto como que, lo decía Rafa Villegas, por ahí el Tigre Castillo se fue, lo decía, perdón, lo decía el médico César Augusto Arias, el Tigre Castillo se fue de palabras de alto calibre contra Dudamel. Tigre Castillo es jugador de América, porque es que uno no puede hablar, uno no puede hablar, Andrés, uno no debería hablar antes de las cosas. Inclusive, ya dándose las cosas, si usted habla, también es malo, porque después viene otro partido, entonces le pueden devolver el cachetazo. Pero Dudamel quiso enrostrarle a la hinchada, al equipo americano, de que ellos no andaban con un estadio ni alquilado ni prestado. Entonces, esas cosas, ya desde ahí, comienzan con un peso diferente y si el Cali esta noche no hace respetar su estadio, como lo dice Dudamel, yo sí creo que comienza un camino muy feo para el técnico verdiblanco. De hecho, hay algunos oyentes que me han dicho, hay algunos oyentes que me han dicho que siendo hechos del Deportivo Cali, si Dudamel queda eliminado, que se vaya, que se vaya el venezolano. ¿Cómo le parece a usted entonces ya llegar a esos límites de dos partidos para que se vaya uno, hermano? Sí, muy complejo así. Pero, pero Piolo, no sé usted qué piensa al respecto y yo sí de acuerdo con lo que usted acaba de expresar, lo de que Dudamel no se necesita, habló cosas que no tenía que hablar y a mí me extraña de una persona que uno lo escucha en televisión tan centrado, tan pausado, tan pensante, es agradable escucharlo y que salga con ese desaguisado en el que salió. Pero aparte de eso, Piolo, no sé usted qué piensa y los oyentes, por supuesto, ¿usted no le parece que más allá del resultado y más allá de lo que pasó en el partido fue un error que Dudamel hubiese dirigido ese clásico? Es decir, creo que Niquela tuvo una práctica, es decir, charló con los muchachos, vamos a jugar así, métanle muchachos porque no practicó, no tuvo un entrenamiento con ellos. Yo voy a tratar de... Y ese caso me acuerda. Sí. Yo voy a tratar de leer algo, Andrés, y es una lectura que quiero darle así de velocidad, tal vez, yo una alegría es que ya llega aquí a las instalaciones de M3, sabrá un poco más y John tendrá de pronto algún tentáculo que le habrá dicho. Yo creo que el partido del Cali en el Pascual le dio el impulso y el ánimo para arrancar Dudamel, inclusive hablando fuerte. Es decir, el Cali debió ganar el clásico del Pascual y debió ganar el clásico también del sábado. ¿Me hago entender? Entonces es como cuando usted dice yo apuesto por este porque este está más fuerte. No sé si algún día usted ha estado en peleas de gallos y usted sabe que el gallo que va a pelear es el gallo bravo. Yo voy por este. Yo creo que Dudamel le pasó eso. Dudamel mordió el anzuelo. Dudamel miró al América, me parece, por debajo futbolísticamente del Deportivo Cali y se lanzó. Dijo, no, yo soy técnico en propiedad, venga yo arranco una vez con Liga y arrancamos con pie fuerte y ganamos y una vez digo que es que vamos a ganar en mi estadio y que mi estadio se respete y como que van a entrar a jugar porque la mayor lo dice porque de resto no lo dejo entrar. Más o menos como lo que dijo Dudamel. Pero en realidad un cachetazo se recibe porque le meten un equipo alterno, un equipo lleno de suplentes, inclusive con jugador que le pasó lo mismo que al Barcelona, sino que la diferencia es que aquí ese hombre arrancó con América Martínez Jarlistón, tremendo nombre. ¿Jarlistón es qué? No me lo puedo poner. Jarlistón. Jarlistón Martínez. Vas. Sí, para Jarlistón para todo tipo de llantas que usted tenga Jarlistón. Venga, en todo caso. A mí me salió como a crema o a vestido. A crema. Crema Jarlistón para su piel. Eso, se cayó, se aporrió, crema Jarlistón. Venga, pero en todo caso le da Osorio para inventar porque inventó un equipo porque aquí lo puedo decir bien, me decía Alegrías, es que yo en Alegría me apoyo mucho porque Alegrías es de minucias y Alegrías es de ver detalles y de seguir esas campañas de los técnicos. Si Alegrías me dice a mí en la previa del partido porque lo transmitimos los dos que este equipo nunca había jugado es para decir un equipo inventado. Así de sencillo. Ah, todos son de la nómina de América. Claro, todos trabajan con América, pero ese equipo nunca había jugado junto. O no había jugado por lo menos un partido de liga. Entonces, le da para inventar tanto que hasta pensar en afrontar un clásico sin paz, sin ramos, y me dice, hombre, ¿cómo va a jugar sin paz y sin ramos el clásico? Lo van a revolcar. Y lo pasó. Y lo peor, Andrés, y lo peor, con afugía de puntos, Andrés, porque es que América llegando también a la fecha 9 no estaba clasificado entre los 8. O sea que por lo menos un empate le servía. Y le mete este equipo rarísimo, porque era raro para todos nosotros, y automáticamente este equipo en el primer tiempo le marca el primer gol al Cali con el que le ganó. Entonces, el cachetazo es muy fuerte, porque es decirle, no solamente fuimos a tu estadio, que es tu estadio, tu gran estadio, no es alquilado, no es prestado, es tu estadio, te metemos un equipo alterno, te pongo a debutar un Yaliston Martínez y te gano con el gol de batalla, que no lo quería nadie. Entonces, por ahí usted, por ahí escuchando el hincha del Deportivo Cali decir, y lo peor, perdimos un clásico con el peor jugador de América que es batalla. Claro, así lo tienen ellos determinados, para mí no lo es. Como periodista, hay para el muchacho tiene algunas cosas que son interesantes. Pero entonces, dicen, peor, nos metió el gol el Macebo, porque si te mete un gol Adrián Ramos es como que vos digas, bueno, pues Adrián Ramos jugó en Alemania, te lo mete Duván Vergara, no, pues que Duván Vergara es bicampeón con América. Sí, te lo mete entonces en batalla que era el suplente de los suplentes que uno va a salir ahorita con los partidos de clásicos, hace buenos partidos y te hace el gol entonces, yo te digo, pero no te digo, es que se me convirtió, el Cali se me convirtió en la calamidad de yo qué puedo hacer. Yo siento que hay una cantidad de cosas alrededor del Cali que siempre suceden, qué lástima pues con Cali, pero así es. Oiga, Piolo, y yo creo que si pasa que Cali que ha eliminado hoy, las elecciones casi casi que se deciden, ¿no? Es decir, más allá de las planchas que se presenten con la eliminación de esta noche, yo creo que la actual junta se termina yendo. Pero venga, pero venga, yo aprovecho a John, yo venga, le aprovecho un segundo aquí que ya llega aquí a las instalaciones de M3, John, con las buenas tardes, le aprovecho un segundo. Usted nos decía que estos que están en la junta actualmente van a aspirar para ser reelegidos. Sí, dos de ellos, Jorge, con las buenas tardes, saludo para usted y para el señor Andrés, el politólogo, allá en la fría Bogotá, en la capital. Sí, va a aspirar Henry Cuartas y Marco Caicedo. Luego Ángel no está, no está con aspiraciones momentáneas, quién sabe si de aquí a una semana, dos semanas de pique el bicho, Jorge, de volver a intentarlo con esta misma junta, Álvaro Martínez decididamente no y Gustavo Cardona pues está por fuera. Gustavo no, se retiró del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali ya hace un tiempo. Son cuatro en este momento. En este momento, sí, son cinco, son cinco. El otro es un señor de apellido San Clemente, si mal no estoy, y el que reemplazó a Gustavo Cardona y pero los que han dicho sí firme porque hablé con ellos dos, Marco Caicedo hace más de un mes me lo había dicho, sí, yo voy a aspirar y Henry Cuartas lo crucé, Jorge, en el clásico, el día, en la final, femenina, y dije, don Henry, usted va a estar domingo en Palma Seca y me dijo, sí, voy a aspirar. ¿Quién sabe si van a formar una plancha conjunta porque hasta ahora no han dicho nada? Hasta ahora solo hay una plancha confirmada, estamos a dos meses, Jorge, recuerde que es en noviembre, las votaciones para la elección del comité ejecutivo y solo está reverdecer por el Deportivo Cali que ya vamos a tener la otra semana, si Dios permite, alguna de sus representantes, pero hasta ahora solo hay esa plancha confirmada. Bueno, pero el tema grave, Andrés, porque estamos hablando de los malos momentos que tiene Deportivo Cali dentro de lo futbolístico porque la verdad, pues el Cali hace rato no tiene algún logro interesante, a no ser pues el fútbol de las mujeres que fue el que dio este fin de semana el triunfo frente a Santa Fe y campeón de fútbol colombiano, pero te digo, o sea, el tema es complejo porque están en la mala y quieren seguir allí, es decir, esta junta directiva ninguno debería de ser reelegido o por lo menos volverse a lanzar, pero ellos se lanzan sin ningún problema, como si aquí no hubiese pasado nada. No, pues hombre, ¿con qué cara van a salir otra vez? Es decir, con un equipo que se quedó eliminado de todo lo que jugó Arias, todo lo que jugó Arias como técnico quedó eliminado, bueno, excepto la liguilla de eliminados que se la ganó a millonarios por penales, pero todo quedó eliminado. Hace un par de días la superintendencia de Sociedad sacó el ejercicio contable del 2020 de los equipos colombianos y el equipo que más pasivos tiene es el Deportivo Cali. Tiene más de 61 mil millones de pasivos, es el que más debe en todo el país. La pregunta es ¿con qué cara se van a volver a presentar? Claro, otra cosa, otra pregunta, John, ¿usted sabe cuál es la función exacta dentro del comité de Henry Cuartas? ¿Cuál es la función que él tiene? Él es con las sedes, ¿verdad? Él tiene un tema de... Henry Cuartas está vinculado, Jorge, esencialmente al primer equipo, al primer equipo. Él tiene que ver con todo lo que demanda el primer equipo, tanto así que es el que va a los viajes por encima de Marco Caicedo, la compañía de visitante, pero Henry Cuartas es un hombre al que Marco Caicedo ha definido como una mente, Jorge, que está en todos los ámbitos, cantera, primer equipo, finanzas, economía del Deportivo Cali, mercadeo, es decir, es un hombre al que su perspectiva pesa en todo, en todos los niveles. Cuando una persona es así en una empresa, la gran pregunta es ¿por qué no hay entonces el presidente de él? Porque si tiene todas esas virtudes, que tiene todo lo que tiene que ver con el Deportivo Cali, es el presidente de él. Henry Cuartas lleva 12 años integrando comités, no ha salido, estuvo en el comité de Álvaro Martínez, el de Juan Fernando Mejía y ahora en el de Marco Caicedo. Sí, por eso lo digo, por eso lo digo. Y sabemos que él, por ejemplo, él tiene una muy buena amistad con los socios del Deportivo Cali, que a la final son los que en la Asamblea, Andrés, deciden cuál es la junta que va o la que no va. Él es la piedra angular, sí señor, los socios del Deportivo Cali hace como de vínculo, ¿no? Como de vínculo entre los socios. El enlace. Exacto, y el comité ejecutivo. Para que vean, Andrés, que esto aquí tampoco es fácil. Y por el lado del América, Andrés, pues también está Juan Carlos Osorio, de por medio, que pues no sabemos si hasta ahora Andrés sigue pronto dentro de sus tentáculos John Alegría ya tenga formaciones. Me imagino que después de este frente a frente él ya tiene más o menos unas formaciones claras de lo que va a ser este clásico que repito, va a ser un clásico que tiene mucho morbo porque si el Cali pierde, yo pienso que el inicio de Dudamel va a ser muy oscuro y por acá me decían que Dudamel, o usted me decía que Dudamel al parecer no va a ser hasta diciembre, que esto y que lo otro, que por el tema de la junta, que no sé qué, que no sé qué. Él había pedido ¿cuántos? ¿Ocho o seis meses? Había pedido año y medio, es decir, este medio más el año entrante, pero le firmaron a Andrés por diez meses, es decir, este semestre y hasta mitad del año que viene. Pues lo pueden indemnizar igual son cuatro meses, ¿no? Si es el caso. Yo creo que si Marco Caicedo sigue como presidente del Deportivo Cali va a sostener a Dudamel, pero pues ustedes siempre lo hemos hablado, todo es como... ¿Hace la gustada la presidencia de Marco Caicedo? En algunos factores sí, ¿sabe? Porque, por ejemplo, él sorteó la etapa de la pandemia de buena manera, parece que Andrés diga que los pasivos del Cali en este último informe, pues de superintendencia lo elevan, no en números, pero ha hecho... Fue el primer equipo que estableció lo de la logística, el que quiso que retornaran al fútbol, trajo a Teófilo, trajo a Harold Preciado, pasa que el equipo pues por ahí no ha dado, como decía Andrés, los frutos importantes, pero Marco Caicedo le tocó una etapa difícil, ¿sabe? Le tocó a Candela... ¿Qué le hago una pregunta solo por preguntar porque soy socio? ¿Cuál ha sido la etapa fácil del Cali? No, ninguna. Porque todas han sido... No, ninguna, no, pero mire, ¿sabe qué? ¿Por qué a Marco Caicedo? Yo no estoy avalando 100% su campaña, ¿cierto? Pero Marco Caicedo, por ejemplo, tomó esa candela cuando Juan Fernando Mejía dejó tirado al Cali. Claro, se fue a trotar, se fue a trotar. No, y además él apareció un cargo en la federación, Jorge, y dejó al Cali tirado, Juan Fernando Mejía lo dejó tirado y Marco Caicedo y los otros pudieran haber dicho no pues, metamos a otro presidente, él dijo no, yo me voy a hacer cargo y creo que, hombre, aquí estaríamos hablando lo que pasa es que yo pienso, Andrés, para que vamos cerrando ya ese espacio de frente a frente, yo pienso, Andrés, que los presidentes, los directivos, los jugadores, tienen que tener el mismo camino, el mismo recorrido, no puede ser que solamente le echemos la culpa a los jugadores y a los técnicos y que los directivos pasen de agache, porque es que esos directivos son los que dicen o eligen quienes van a comandar ese equipo y también contratan jugadores, porque hasta donde yo sé los técnicos no contratan jugadores ni los jugadores se contratan solos, entonces sobre ellos también recae o tiene que recaer un peso, pero al parecer en algunos equipos o en todos los equipos del mundo se va a todo el mundo menos los directivos, pocos directivos dan un paso al costado, entonces para mí estar en un equipo tan grande de un nombre y de una estructura como Deportivo Cali y no conseguir nada en un periodo le da a uno para no volver a ser elegido, si muchas veces no te eligen teniendo títulos a bordo, entonces ese es el tema. No, y además Piolo y John la diferencia del Cali con los demás ya lo han dicho muchas veces es que a diferencia de los otros clubes el del Cali lo eligen por votación los socios, en ningún club de Colombia pasa eso, entonces la permanencia o la escogencia de un presidente se maneja por los resultados y lo que piensa la gente de él, es decir, los socios lo eligen para que siga o se vaya, en otros clubes el que tenga la plata es el presidente y ya y si quiere que el presidente vaya pues paguen lo que vale el club y el presidente va en el Cali no entonces claro cuando el hincha le dicen hombre pues tenemos el patrimonio más grande del país que es en gran medida el estadio y las sedes cuando el hincha dice no pues Zapanse y demás y el equipo y que el equipo es bueno y juega bien porque el equipo juega bien pero le dicen no se ha ganado nada no se ha llegado una sola final en los masculinos en el femenino pues ya se llegó a una el equipo está endeudado están pensando algunos en sacar a Dudamel y pagarle porque pues toca pagarle firmar un contrato entonces decir el Cali se está manejando mal hay problemas de manejo en el Cali que se están viendo en lo económico es decir un equipo tan grande como Deportivo Cali no puede estar debiendo 61 mil millones de pesos sin ganar nada es que no se ven ¿dónde estaba plata? ¿dónde están 62 mil millones de pesos en títulos en resultados en logros deportivos? no están entonces eso la gente lo ve y el momento de votar eligen claro es que si vos me mostras esa plata de déficit pero me la mostras con títulos como que la cosa cambia pero sin títulos se pone más más agreste de cierre lo quiero aprovechar un minutico más lo que tenga o dos minutos lo que quiera hábleme un poco de los equipos de la capital hombre Bogotá tiene dos equipos importantes tres equipos entre ellos está la equidad pero lo que es Santa Fe y Millonarios ¿cuál es la actualidad de esos dos equipos? esta noche bueno tarde 5 y 30 de la tarde va a ser el otro partido de la copa porque a las 8 juegan Deportivo Cali y América pero antes jugarán Atlético Nacional y Santa Fe hay que recordar que en la ida ganó Santa Fe 2-1 y pues aquí las cuentas es que el técnico de Santa Fe tendrá que llevar Camándula tendrá que llevar Biblia tendrá que llevar Budas tendrá que llevar los problemas de Confucio para intentar hacerle frente a este Atlético Nacional que seguramente va a poner toda la titular Nacional lleva 8 partidos consecutivos ganados por Ligas el líder y pues seguramente el técnico que se le puede poner a buena parte de la titular hoy un Santa Fe que se está intentando recomponer no armar los que están bueno llegó Carlos Sánchez llegó el hijo de Valenciano que es una incógnita pero Santa Fe se está intentando recomponer está mejorando un poco en defensa muestra cositas adelante pero es decir algo así como ayer uno sabe de entrada que Santa Fe es menos hoy que Atlético Nacional tiene que tener que ir a defender esa ventaja y vamos a ver cómo le plantea el partido a Gregorio Méndez buscando el cupo a la siguiente ronda y Millonarios Millonarios pues le supo poco la victoria en Bucaramanga ganó 4-3 pero ellos hacen cuentas de hacer 4 goles y ganar por apenas un gol de diferencia es muy poco Ginás salió lesionado todavía pues no hay un parte médico de Andrés Ginás que volvió a la selección se trajeron un muchacho Esteban Ruiz arquero estuvo en la selección Colombia Preolímpica que quedó eliminada de Tokio 2020 o sea Nikita clasificó el muchacho estaba en Uruguay va a ser el tercer arquero de Millonarios por lo pronto y así pues a Millonarios aprovechó esta segunda ventana de mercado de pases con jugadores sin contrato creo que ni Cali ni América llevaron ningún jugador no necesitaban aquí en Bogotá si llegó Carlos Sánchez llegó Aldair Valenciano llegó un brasileño que Piratín Records y pues en Millonarios trajeron a Esteban Ruiz y pues Millonarios recordemos está fuera de la copa tendrá partido el próximo fin de semana ya por liga bueno Andrés pues un abrazo grande muchas gracias por estar en este Frente a Frente y bueno vemos nos pillamos saludos al líder allá en la capital de la república un abrazo grande bueno señor un abrazo a usted a John Alegría a Marisol y a toda la audiencia en Cali y en el mundo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente la audiencia la audiencia la audiencia